Hola, mi nombre es Cristel y soy promotora educativa en Save the Children, una organización que trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes en México y en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de las emociones para conseguir o mantener un trabajo, pero antes me gustaría darte algunas recomendaciones. Si estás en un espacio con mucha gente, procura usar tu cubrebocas, de manera que te cubra nariz y boca, de esta manera. También es importante que nos lavemos las manos con agua y con jabón. Si no cuentas con agua y jabón, puedes usar gel antibacterial constantemente. Por último, no olvides mantener tu sana distancia. Conocer nuestras emociones es importante para conseguir un empleo, pues el conocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos nos permitirá establecer mejores relaciones con otras personas y aprender a comunicar nuestras habilidades. El conocernos a nosotros mismos también es importante cuando ya estamos trabajando, pues podemos someternos a situaciones de estrés y ansiedad y el manejo de nuestras emociones nos permite saber cómo actuar ante estas situaciones. Para conocer nuestras emociones es importante identificarlas. Para eso, pon mucha atención porque te voy a decir cuáles son los tipos de mentalidades que existen. Por un lado, tenemos la mentalidad fija y por otro lado, la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija se refiere a aquellas personas que no les gusta aprender cosas nuevas, se rinden fácilmente o creen que esforzarse no vale la pena. Por otro lado, una persona con una mentalidad de crecimiento es aquella que le gusta enfrentar retos y que acepta que los comentarios de los demás le pueden ayudar a su crecimiento. ¿Ya identificaste cuál es tu tipo de mentalidad? ¿Cuál crees que te ayudaría a conseguir un empleo? Muy bien, la respuesta correcta es la mentalidad de crecimiento, pues esta mentalidad nos dice que somos capaces de alcanzar lo que queramos mientras nos esforcemos. El conocer nuestras emociones también nos permite identificar la manera en cómo nos sentimos. Existen diferentes emociones como la alegría, el entusiasmo, la tristeza, el enojo y es importante también aprender a identificarlas. Pero, ¿cómo podemos identificar nuestras emociones? Una buena manera de identificar nuestras emociones es conocer cuáles son las reacciones que estas nos generan en nuestro cuerpo. Una vez identificadas, podemos volver a la calma. Por ejemplo, cuando nos sometemos a una situación de estrés, podemos volver a la calma respirando profundo, contando hasta diez. Podemos cantar, bailar o simplemente hablar con alguien. Espero que hayas aprendido mucho sobre el manejo de tus emociones. ¡Hasta la próxima!